En 1929 nació el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Desde entonces y para todos, SODRE. Las mujeres fueron, son y serán parte de la cultura y del patrimonio cultural de nuestro país. Me queda chica al hablar de las maravillosas bailarinas que marcaron mi camino y mi vida personal y profesional. Y nombramos la imagen de mujeres que marcaron fuerte su presencia. Trabajo rodeadas de mujeres que todos los días construyen cultura. Gracias por ver el video.